Gracias, buenas tardes a todos por haber venido aquí y escucharme unas palabras que quiero sobre mi reflexión del cuadro y sobre parte de mi trabajo. Perdonadme porque me tengo que sacar la chuleta porque no estoy acostumbrado a hablar en público, claro, como es lógico. Y tengo aquí mi pequeña inscripción donde aquí hablo sobre mí y sobre el comentario sobre el cuadro. Así que voy a empezar. Bueno, como Mariló ha dicho, yo me llamo José Manuel, pero vamos, lo voy a volver a repetir porque esto es parte de mi texto que yo he preparado. Hola, buenas tardes, me llamo José Manuel, aunque los que me conocen me llaman Cema. Vivo en la calle Mayor y soy un pintor autodidacta, o sea, un pintor que no está influido con ninguna técnica. Gracias al ganar este cartel, pues me va a servir para coger un poco de prestigio a nivel del pintor y sobre todo local, ya que ahora se va a ver mi trabajo con otro ojo más profesional. Bueno, quiero agradecer al jurado y a todas las personas que han colaborado en la elección del cartel. Muchas gracias. Bueno, como... Gracias, gracias. Como reflexión del cuadro, para que vosotros podáis interpretar un poquito lo que yo he querido expresar, tengo también aquí un pequeño texto en el que ahí especifica básicamente pues mis ideas que son las que quiero transmitir por mi dibujo, así que os las voy a leer para que tengáis una idea. El cartel está inspirado en el escudo de fuente, en el que contrasto el dibujo figurativo del escudo con las caras tradicionales que representa el carnaval. Lo divido en dos partes porque así lo representa el escudo. Pongo la alegría a la izquierda y la tristeza a la derecha para que tenga semejanza a las caretas tradicionales de la fiesta. La alegría es la fortaleza del castillo y la tristeza es la fuente por donde derrama las lágrimas. Todo esto es el significado de la obra teatral que así representa al carnaval. Básicamente, esto es parte de mi mensaje que quiero transmitir. Además, que gracias a nuestro pueblo y a la colaboración de todos, aquí y hasta el escudo del pueblo, en estas fechas, te disfrazo. Bueno, pues me despido de todos vosotros y gracias por haberme escuchado sobre mi pequeño tema. Venga, gracias, gracias.